Un sentimiento para ti Si me quisieras como yo te estoy queriendo Si me amaras como yo te estoy amando Quizá no puedas tener otro cariño Pero mañana otro será el destino Quizá no puedas tener otro cariño Pero mañana otro será el destino Como quisiera besar esta boquita Mi bendita tan lindo esos ojitos Me gustaría tenerlo tan cerquita Y así decirte lo mucho que te quiero Me gustaría tenerlo tan cerquita Y así decirte lo mucho que te quiero Suena esos cueros Con ritmo y sabor Director Víctor Orralla Banda Brava Si me quisieras como yo te estoy queriendo Si me amaras como yo te estoy queriendo Si me amaras como yo te estoy amando Quizá no puedas tener otro cariño Pero mañana otro será el destino Quizá no puedas tener otro cariño Pero mañana otro será el destino Como quisiera besar esta boquita Como quisiera besar esta boquita Mi bendita tan lindo esos ojitos Me gustaría tenerlo tan cerquita Y así decirte lo mucho que te quiero Me gustaría tenerlo tan cerquita Y así decirte lo mucho que te quiero Quizá no puedas tener otro cariño Quizá no puedas tener otro cariño Quizá no puedas tener otro cariño Pero mañana otro será el destino ¡Gosta mi mambo! 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 Gracias por ver el video.